Vamos a tocar una última pieza que es un regalo que tenemos de nuestra pequeñita isla y me gustaría decir en lo que estas muchachas se acomodan que los músicos cubanos están en deuda con los músicos brasileños o sea que los músicos cubanos están en dúvida con los músicos brasileños porque en una época que era difícil tocar el jazz en Cuba todos los jazzistas encontraron un espacio en el Bossa Nova para hacer sus creaciones musicales y además tocar la música brasileña en Cuba así que es un espacio que tengo muy querido de solidaridad, de comunión entre ambos artistas de los dos países, de Brasil y de Cuba Ahora quiero tocarles Momos de Hernán López Nusa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!